Como le anticipábamos antes del corte, con nosotros Esteban Domina, candidato a intendente de la Ciudad de Córdoba. ¿Cómo te va, Tito? Buen día. Bien, Lagarto. Buen día. Muchas gracias. En estado después de las caminatas de los últimos tiempos, le queda una semanita todavía. Sí, sí, la más intensa, porque tenemos que darle duro en esta última semana para convencer a los corrodeses que esta es la mejor opción. Hay como una especie de campeonato para ver quién es kirchnerista o no, ¿no? ¿Has notado una especie de...? Sí, 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 es verdad, porque se hace política con eso. Se ha distorsionado mucho esta campaña en función de elementos ajenos a lo que es la intendencia, la gestión que tiene que llevar a cabo un intendente, y se ha metido este asunto, quién es más kirchnerista. Yo felizmente no lo tengo que acreditar, porque soy el que más chapa tengo, si es por eso, ¿no? Porque he sido funcionario de Néstor Kirchner cuatro años, los otros no tienen ningún antecedente de esta naturaleza, pertenezco a ese espacio, pero no ando buscando ninguna coloración, ninguna bendición, porque creo que no viene al caso. Creo que hoy la opción del vecino pasa por otro lado. He notado yo, no en esta campaña, en todas las campañas, inclusive en la vida propia de los municipios y de los gobiernos, que han aparecido y han estado siempre, pero ahora en esta época me da la sensación, con más presencia, unos jugadores denominados los emprendedores inmobiliarios. ¿Por qué tienen tanto poder los emprendedores inmobiliarios? ¿Por qué deciden? ¿Por qué opinan? No digo que no opinen, pero ¿por qué tienen semejante espacio de poder? Porque en realidad en los últimos tiempos la ciudad ha crecido a impulso de sus intereses, de los desarrollistas privados. Ellos han hecho lo que han querido, ante la falta de presencia, autoridad, del intendente, del municipio, Córdoba ha ido de la mano de estos desarrollistas que han ido depredando distintas zonas, fragmentando la ciudad, y si no se le pone coto y se revierte esta tendencia, bueno, vamos en la misma dirección. Yo escuchaba con asombro una candidata que dice que le va a hacer una secretaría de mega desarrollo, o sea que no solo le va a poner coto en el buen sentido, ¿no es cierto?, con regulaciones, con autoridad municipal, sino que le va a crear una secretaría para que les vaya más rápido y mejor y le agilice los trámites. A mí me asusta, me asusta cómo la ciudad va perdiendo zonas residenciales, ya perdimos Nueva Córdoba, Lagarto, ahora van por General Paz, y bueno, esto, insisto, es la falta de planificación pensando en el espacio colectivo, en el espacio público. Es decir, tu posición no es que no estén, sino que se los regule de alguna manera. Y se hacen, hay que parar esto de los trajes a medida. Ayer o anteayer tomó Estado Público que a uno de los principales emprendedores, Giacomino, de un golpe de firma le autorizó, en lugar de 21 metros, que es lo que está permitido ahí en la 24 de septiembre, construir 36, un desarrollista muy conocido. Entonces estos trajes a medida, toda esta cosa de la concertación público-privada, la manzana típica, la flexibilización del código de construcción, no está al servicio del disfrute del espacio colectivo, sino que está al servicio de los intereses de unos pocos. ¿Y cuál es tu propuesta en ese sentido? ¿Cómo pensás modificar estas reglas que, bueno, reglas tácitas algunas, que ya existen? Recuperar la capacidad de planificación, tenemos que tener un libreto ciudadano para Córdoba, o sea, que responda al interés general, donde los desarrollistas tendrán su lugar, porque nadie está diciendo que no deben existir, todo lo contrario. Yo creo que nos tienen que ayudar a repensar algunas zonas de Córdoba, pero que no sean la crema del negocio, sino aquellas zonas postergadas, aquellos barrios que otrora fueron muy lindos, muy residenciales, que hoy se han desjerarquizado. Entonces lo nuestro es un libreto ciudadano pensado con consenso, planificado a 20 años, para que la ciudad vuelva a, insisto, a privilegiar el espacio público. Pero, ¿se puede volver, se puede hacer un paso atrás en el avance desmedido que han tenido estas edificaciones, por caso, Nueva Córdoba? ¿Se puede? ¿Ya eso no se puede volver atrás? Nueva Córdoba la perdimos para siempre, lamentablemente, Lagarto, la perdimos para siempre. Lo que se puede es frenar esta tendencia, porque ya la ciudad tiene un estado de fragmentación, no solo físico, sino social, demasiado exagerado. Entonces lo que hay que hacer es frenarla y tratar de revertirla hasta donde sea posible. Hay hechos consumados, lo que ya se ha hecho va a ser muy difícil regresarlo. Tu condición de contador, seguramente te da una visión distinta a la que todos tenemos, inclusive algunos otros candidatos. ¿Cómo está la plata de la municipalidad? Porque ese para mí es un gran misterio, porque el oficialismo dice que está todo controlado. Algunos dicen que no, otros dicen que no. ¿Cuál es tu visión? Si está la plata, si no está la plata, y por caso, ¿qué vas a hacer con lo que hay? Claro. No, no, justamente por eso, por lo que te voy a contar, creo ser el mejor candidato, sinceramente. ¿Por qué, Lagarto? Porque a la municipalidad no le cierran los números. Tiene una complejidad financiera muy grande, no es para cualquiera. Yo soy contador público y licenciado en administración. Hay que entender mucho de esto para con poco hacer un montón. Te doy dos números nomás. Este año va a terminar con una recaudación de unos 2.300 millones de recursos municipales, que es lo que se junta a la municipalidad. O sea, dos tercios de eso se lo lleva el gasto salarial. Entonces lo que te queda es muy poco. Yo a veces escucho las promesas, este remate electoral de los candidatos, yo voy a pavimentar mil cuares, yo dos mil, y el otro le dobla la apuesta. Y yo les diría, paren, muchachos, paren. ¿Saben cómo hacerlo? ¿Están preparados para eso? ¿Han estudiado? ¿Tienen idea lo que es una gestión con recursos presupuestarios limitados? ¿De dónde van a sacar para hacer todo eso? Está bien, a lo mejor a la gente le gusta la promesa electoral. Yo no estoy seguro que sea así, pero por lo tanto le digo, cuidado, ¿cómo elige? Porque no cualquiera está preparado para un desafío que es grande, Lagarto. La municipalidad está pasando por un momento financiero complicado, tiene un gremio difícil, y la ciudad tiene una deuda pendiente enorme con los vecinos. De modo que no es para cualquiera. Hay que tener uñas de guitarrero, uñas limpias, quiero decir, ¿no? Ahora, yo te vi, creo que fue en el debate o en algún lado, hacer unas cuentitas donde decís que vas a privatizar, no, estatizar el ITV, y con el dinero del ITV, no sé qué destino le va a dar, te vi, no sé en qué lugar lo mencionaste. Sí, y con eso voy a hacer cuatro colegios secundarios con orientación técnica, porque a mí me gusta decir de dónde... ¿Con la plata del ITV? El ITV junta unos 30, 35 millones recaudo al año. Anuales. Sí, son 500.000 vehículos que pasan por allí, a razón de 70, 75 pesos, son unos 30, 35 millones. Con eso es prácticamente lo que yo estoy diciendo, voy a hacer estos cuatro colegios municipales con orientación técnica, matrícula secundaria, y 30 dispensarios, para reforzar la red de atención primaria. Para decirle al vecino que lo que uno está diciendo que lo va a hacer, lo va a hacer, y le está diciendo además de dónde. Sería bueno que los demás digan cómo van a hacer para hacer todo lo que hacen. Vos me preguntabas al principio del asunto del kirchnerismo, y ahora me cae la ficha de decirte esto. Es muy importante tener una relación... Yo creo, soy de los que creen que Cristina va a ganar el 23 de octubre. Si es así, nosotros necesitamos del apoyo de Cristina y del gobierno nacional, y tengo una agenda para sentarme a acordarla con ellos, que es tres puntos fundamentales que vamos a necesitar, porque no tenemos espalda para hacerlo nosotros. Uno, las cloacas. Las cloacas de Corva hay que hacerlas con financiamiento nacional. Quien diga que se puede hacer de otra manera, miente, porque no hay capacidad de... No, con ese 30% de excedente que tiene en ingreso la municipalidad, imposible hacer... O sea que las cloacas necesitamos que la financie el gobierno nacional. No es algo imposible. El Enosa tiene los fondos, hay que hacer los trámites, hay que hacer los deberes, y eso se consigue. Eso lo voy a arreglar con Cristina. Segundo, la federalización del subsidio al transporte. No hay ninguna razón para que el cordobés pague el boleto más caro del país. No podemos ser los hijos de la pavota. En Buenos Aires el mejor transporte de la Argentina, el más cómodo y confortable que el subterráneo, vale un peso 10. Córdoba estamos pagando 2.50 y ya se anda, ya hay el run run de un aumento. Este tema hay que acordarlo a nivel nacional. Pero vos propones congelarlo... Congelarlo por un año hasta que recuperemos el sistema de transporte público, pero aún congelado seguimos estando arriba. Por eso este es un tema fundamental de la agenda con Cristina. Y el tercer tema que la quiero convencer es que nos haga un hospital de niños en la zona de Arguello. Estamos inaugurando ahora el hospital que inició Luis Juez en Villa Libertador, un hospital hermoso que va a tener... El hospital del sur se llama. El del sur, el del sur. Pero necesitamos otro en la zona norte. La demanda de salud es enorme. Entonces así como se repartieron hospitales en el conurbano bonaerense, y en hora buena porque llegan a los sectores más necesitados, Córdoba necesita un hospital de estos. Por eso digo, yo no hago kirchnerismo de campaña. Estoy diciendo que tengo una relación madura con el gobierno nacional que si Cristina gana me va a permitir sentarnos a acordar esta agenda.